¡Gracias! 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 Elegiste perdonarme y nunca condenarme, tu amor es así No existe otro nombre dado a los hombres que puedan salvar la humanidad Eres quien restaura, eres el que sana, eres el que reina en majestad Jesús, eres mi camino Jesús, eres la razón Siempre tan paciente, siempre tan constante Obrando estás en mí No están tus planes el dejarme solo Quiero la eternidad junto a ti No existe otro nombre dado a los hombres que pueda salvar la humanidad Eres quien restaura, eres el que sana, eres el que reina en majestad Jesús, eres mi camino Jesús, eres la razón No quiero olvidar que estuviste en la cruz por mí Elegiste perdonarme y nunca condenarme, tu amor es así No existe otro nombre dado a los hombres que pueda salvar la humanidad Eres quien restaura, eres el que sana Jesús, eres mi camino Jesús, eres mi camino Jesús, eres la razón Tú eres la razón Jesús, eres mi camino Jesús, eres mi camino Gracias.